¿Choco la plata? Es un día de alegría y felicidad, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae la salvación, con tu vilo sin par, se entona la canción, yo te amo mi Jesús, tus glorias cantaré, en este día tan feliz me revozicaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad.